Llegó la cumbia Llegó la cumbia Música 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 Ahora con el viejo de... El viejo de sombrero Dejero que tiene ese trato El viejo de sombrero Y ese tío si lo puede ¡Aaah! 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 El viejo de sombrero ¡Aaah! No tengo nunca En el viejo de sombrero ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Cállate! ¡Y los mayates! ¡Sin pena que levante la mano! ¡Señalo, señalo, señalo, señalo! ¡Quémalo, quémalo, quémalo, quémalo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aquí se sienta que mueva! ¡Salud para los mayates de la barra! ¡Uuuh!